Perdón, no hablo griego. Ahora no tengo ni idea de qué es el sponsor de Hush, pero... ¿Y Delta? Yo soy pésimo. Yo no creo que le digan... ¿Cuál es el Omega? Ah, sí, es el Delta, pero no creo que se llame Triángulo G-Hush, así que seguramente es Delta. Delta G-Hush. No, no, increíble, aquí tenemos el Inside directamente. Y, pues bueno, vamos a ver qué nos depara. Ya vimos al Zephyroth por un lado en contra del Mega Hombre. ¿Cuándo has visto a Mega Man agarrarse a vergasos contra Zephyroth? Contra Zephyroth, solo aquí en Smash Ultimate, definitivamente, y pues... No es Virgil, pero es Zephyroth. No es Virgil, pero es Zephyroth. No es Dante, muchos esperaban a Dante también, pero pues bueno, será para la próxima. Yo sí me sentí como en voz de esponja. Cuando todos salen del agua, y luego sale Calamardo, así se sentía el mí de Dante. Se salió, güey. ¡No! A todos cuando vieron a... ¿Cómo se...? El Doom Slayer también. Oh, fíjate que el Doom Slayer y Shantae son mis costumes muy buenos. Sí. Pero el de Dante no me lo hagan asado. Ay, no. Bueno, también. Se sintió raro ver a Dante. También yo sentí lo mismo. Ahí están explicándonos cuántas cosas respecto al baneo. A parecer, a pesar de estar en top 8, aún tienen dudas, a pesar de ya haber jugado quizás más de 5 o 6 retas. Ya cuando la reta pasa más allá de solo Pokémon Stadium, es cuando las stakes están aquí en juego, señoras y señores. Tiene razón, sí tiene razón. Como va a parecer que a Hushu no le gusta a Poké 2, a menos que sea contra el pick, y es lo que se está haciendo notar. Eso sí, las retas de piedra a pelotiquera son más emocionantes que el propio torneo. Y juego 5, que gana Hushu ahora mismo, va a ser el que banee primero, y pues vamos a ver qué stakes quieren elegir. Recordando que es el que tiene la ventaja del counter pick, el que saca este piedra, papel o tijera. Que si lo hemos visto en melee completamente repetirse, ahí las personas se aprenden más los matchups en el escenario que solo el matchup. Por eso ahí es más importante el counter pick en el mejor A5. Pero cuando se trata de ahorita, siento que aún estamos ni siquiera sacándole el juego a todos los personajes. Ya le sacaremos el juego a los escenarios. Sí, eventualmente. También entiendo que va más allá sobre la comunidad. Muchas veces hay gente que simplemente porque Final y Karo no le gustan, es su primer baneo. Aún y cuando sus personajes pueden llegar a tener potencial en muchos escenarios. Y pues eso parece ser que es lo que va a optar Hushu, va a optar por Final Destination. Aún y cuando esté en contra de Megaman, que podría llegar a ser peligroso, es totalmente la decisión final de Hushu. Y es el primer stage en el que nos vamos a ir. Megaman azulito base. Haciendo de las suyas, queriendo llegar con este downer. Lowkey creo que es la primera reta de Megaman que casteo en este juego. Así que vamos a ver por qué sorpresa. Vemos ahí el uso de la Metal Blade simplemente para dejarla ahí, a ver si la volví a agarrar. No lo consigue y mucho cuidado el reflector de Zephyrus haciendo maravillas en este macho. Pero los limoncitos manteniéndolo a raya. Vamos a ver. Estoy viendo sobre todo que Hushu, consciente de que se podría decir que va a spamear los limones para acercarse hacia él. Está rápido buscando el counter, los hexágonos para sobre todo permitirle entrar. Y también he visto que es muy bueno el down kill al parecer en contra del lobby de Megaman a la hora de colgarse el ledge. Así que se podría decir que Hushu tiene un buen match of knowledge en contra de Megaman. Pero lo que no tiene es reflejos para evitar esa bola de cañón en la cara que es lo que le acaba de hacerle Frank. El Saika dao, dice el Marvel vs. Cap como uno. Increíble, el daño increíble. Las opciones siguen la ventaja por parte de Frank. 138% en contra de un rival como Hushu que hemos visto. Tiene un poder de adaptabilidad impresionante. En este primer juego se las está viendo no solo negras sino rojas porque esta vida de Frank puede serlo todo. Puede banearla aquí al personaje. Vamos a ver qué opta. Vamos a sobre todo ver cómo Hushu quiere quitarle stock. Lo he visto también quitar mucho de stocks con el side steal que quizás es lo que pudo haber logrado si es que hubiera conectado al side spot. Lastimosamente para él va a tener que ser el optil que es la primera vez que lo utiliza para finiquitar un stock. Lo que quizás le esté permitiendo ahí por ahí una bocanada de aire fresco a la hora de seguir jugando. Pero creo que Hushu debería estar pensando más en lo que le podría estar castigando a Frank como lo es los limoncillos. Los pequeños limoncillos dejándolo con el primer kit del optolash en la orilla buscando el dash attack rápido para empezar a generar el daño. Y sobre todo ver si Frank se equivoca con el DI. Pareció raro que no lo terminara pero lo que sí lo va a terminar quizás habría sido el gigaplane. Pero ahora mismo es el down till 2 frame el que quizás logra ayudar a Hushu para finiquitarle stock en el edgeguarding. Usando las distintas opciones a su favor Frank parece ser quien realmente necesita llevárselo en este momento. Porque el poder de comeback por parte de Hushu con esta ala hace de las huellas como ya lo hemos visto. Tenemos un backer para sacarlo completamente del escenario y se nos va con un shoryuken. Sí, Hushu se le vio algo perdido muchas veces. Todos, yo estoy igual. Sí, la primera stock ni siquiera recuerdo cómo la perdió pero la segunda se suicidó en 20% y pues aquí... La perdió con un cañonazo en la orilla. Ah, cierto, no tuvo los reflejos suficientes y pues la tercera se precipitó al caer a la leche. Se precipitó al regresar al escenario y fue el shoryuken en el que el buen Frank nos acaba a regalar. Y pues bueno, va a ser contra este escenario que no acabó este lugar. Y bueno, vamos a ver a qué nos llevan ahora. Vamos a ver a dónde nos llevan el no cambian los personajes, ambos jugadores completamente fiel. Y regresamos a Final Destination. Hemos visto que ambos jugadores han tenido mucha dificultad para regresar en este escenario. Y mixean directamente cayendo, pues no en la orilla sino en el escenario mismo y terminan por comiéndose mucho daño. Así que vamos a ver cómo se adaptan en este segundo juego. Este es el quizás la Rimming. Si no está buscando las opciones agresivas con el Locturlash para regresar, el pequeño serrucho llega a tirarle un pequeño parillo ahí para que el Giga Free no le pegue. Y es el Husho que acaba de sobreextenderse un poquillo con el Locturlash. Y es Frank, la verdad, que está buscando el Ledge Guardian, buscando terminar la stock. Pero la situación de Juggling, al parecer Frank no le molesta y logra simplemente reincorporarse al escenario de manera sencilla en contra de lo que podría ser la primera stock de Husho que por poco se lo lleva. Casi se nos va volando nuestro angelito favorito el día de hoy y la presión al rojo vivo por parte de ambos jugadores. Nadie quiere ceder este stock. Primero hemos visto a Frank perdiéndola. Mira nomás, tranquilo, Husho con un upper cubriendo toda esa área. Se lleva el stock y Frank lo iguala al momento. Las opciones que Frank ha sacado me dejan pensando porque no he visto conectar el Downer. Solo tengo miedo de qué tiene preparado a ver qué nos depara el mismísimo Husho con un grosero. Grosero y puede haber sido el stock pero atinó el surf de Left Smash y pues no le permitió terminarlo rápido. Pero bueno, 73% nadie se va a quejar de lo que le acaba de regalar el Clexelente que llega a Free que acaba de conseguir. Y el Loctus leyendo que iba a empezar a hacer limones y ganó el Downer excelente. Mata a Eric ahí para la banda. Matando al pobre Megaman decidió elegir el Downer en vez del Down Teal para simplemente llevarse el stock muy rápido y evitar que Frank pueda traer esto quizás de vuelta. Una opción que no se le había visto a Husho en este set. Sacando, jugando todas sus hartas. La espada en contra de la pared. Vamos a ver con qué nos responde Frank con un muy buen DI para no perder la vida en ese momento. Logra llegar al escenario pero Husho con los malabares que no caiga la bola. No hay salto pero hay recuperación por abajo del escenario. Y ambos jugadores regresando a sus posiciones iniciales. Husho con el ala activa. Husho ahora con el serrucho, con el ala activa y ya buscando el edgeguarding. Vamos a ver qué nos puede regalar de si es simplemente lanzarla hacia arriba. Lo consideró un estorbo a la hora de intentar hacerle el edgeguard. Excelente Megaman de Frank que ahora mismo está peleando para evitar perder otro punto en esta reta. Uy, buscando excelente el upmash. Quizás se precipitó un poco a la hora de leer el roll. Pero pues bueno, Husho últimamente se ha estado viendo muy yolo a la hora de intentar regresar al escenario. Sobre todo porque ni siquiera está buscando a la orilla. Está buscando que le permitan entrar directamente. Y es Frank el que con su puño, con el downer intenta llevárselo. Pero no tiene salto. El Zulput de Bucker, el Megaflade y Plastic. Te diste cuenta que él no tenía salto pero Frank no te dio cuenta. Sí, así es. Se vio ahí cuando se lo comió. Y al final termina por morir de esa manera, empatando la cosa. ¿Cómo ves la adaptabilidad por parte de Husho? Me gusta, me gusta. Jugándola, ¿no? Así le pasó contra el Chicoso también, ¿verdad? Perdió la primera y luego los contra el pick le ayudaron. Y pues parece ser que es un jugador muy completo a la hora de adaptarse entre matches y se nota. Se ve un poco más tranquilo siempre en el segundo juego, Husho. Vamos a ver si Frank puede responder si era cuestión de escenarios. Sí, puede ser, puede ser, ¿eh? Más opciones donde aterrizar. Y pues bueno, vamos a ver qué nos trae este megamano. Vamos a tener un Sephiroth que se mueve a Loser's Finals en contra de Mecates. En contra de Mecates. Es interesante ver que ahora mismo el Pokémon Stadium 2 actuando como contra el pick directo. Ya para ese tercer juego, ya para cerrarlo. Y pues bueno, va a ser Husho con las primeras interacciones ganando. Pero pues prácticamente no se nota más allá de un simple nerd que consiguió 10% ahora mismo Frank. El que con a duras penas logra mantenerlo a situación de orilla. Lo manda directamente hacia atrás. Está empezando a buscar. Y Husho quizás lo podrían llegar a castigar un poquito más de la cuenta cuando se recupera el escenario. Pero creo que al momento de hacerlo, nadie se espera que Cifrio directamente se asome hacia tu cara. Así que muy pocos lo han podido castigar de buena manera. Y Husho actuando de manera irresponsable a la hora de jugar con su neutral. Es Paz de López que se quedó a nada. No tiene salto ahora él. Y lo permite regresar muy a duras penas. Muy a duras penas. Logra regresar al escenario. Como bien comenta, se buscaba el chill break de nuevo. Un reflejo ahí apoyando el recovery de Frank con esa sierrita. Pero las posiciones no logran intercalarse. Frank por fin logra una entrada con esa bombita. Del lado del escenario hacia el otro extremo. Y es prácticamente el primer stock para cualquiera de ambos jugadores. El pequeño niño parece ser que es inmune al off-match de Cifrio. Pero es el que excelentemente consigue el edge guarding. Consigue el backer afuera, en la orilla de la plataforma. Y pues ahora mismo es Jucho el que se tiene que poner las pilas. Para poder traer esto a al menos situaciones parejas en cuanto a stocks se refiere. Y es ahora mismo el que con el parry de dioses. Que lastimosamente no consigue nada con ello. Pero lo que sí consigue Jucho es un buen ridder acerca del serrucho. Para al mismo tiempo agarrarlo, conectarlo con el golpe. Y inclusive leerle el salto a Frank para traer esto a dos stocks. Lo pesca directamente con ese up-till. Y dos stocks en contra de dos. Ambos en el centro del escenario Frank con esos limoncitos. Haciendo todo el porcentaje que puede. Pero por fin conecta. Comienza el Cifrio Time. No hace nada más allá de 20% en contra del 66. Que Frank no se está regalando a todos en casa. Un pésimo error. Termina por igualar las cosas. Y no solo eso, sino que la balanza ahora por completo del lado del Cifrio. Quien con una bombita, pues simplemente terminó por ceder la parte del escenario segura que tenía. Y es ahora Frank quien propone. Pero mira, reseteando el neutral ambos jugadores. Ambos jugadores prácticamente con un pedazo de stage cada uno. Buscando cada quien. Normalmente este match se ha visto como si te quedas en la orilla estás más peligroso de morir. Y es Frank el que por lo menos en esta partida ha conseguido un poquillo más situaciones. Y que hombre, que hombre. Lo logra. Es Frank el mega hombre. Acaba de regalarnos un excelente parry en contra del downmatch. Y una pequeña incremento de porcentaje. El mega flay por poco y logra alcanzarlo en su recuperación con el rush. Pero el backer es lo suficientemente bueno para atravesar los limones y pues llevarlo a esto a la stock situation. Última stock para ambos jugadores en todo el torneo. La adrenalina a todo lo que da. 30% en contra de 5. Prácticamente nada para este pequeño gran hombre que es el Mega Man. Y Sephiroth espaciando. Forward tir tras forward tir. Simplemente le dice hazte por favor para allá. No busca comprometerse de nada. Y ese reflector haciendo maravillas en todo el set. Sobre todo he estado viendo que utiliza el reflector también últimamente para castigar los serios de Frank. Y es lo que le está dando mucha pauta que se acerca al escenario. Se alcanza a consumir un poquito más de daño para hacerle daño a Frank. Y ahora mismo es el pequeño Orwell que está ahí incomodando a Frank. Obligándolo a cubrirse. Y quizás puede haber sido muy bueno para Kucho. El chilo de Kucho. Y directamente la bomba en la cabeza. Aún así alcanza a cubrirse y permite que Frank aún así juegue el neutral como él quiere. La primera vez que vemos las hojas navajas hacer acto de presencia en este tiro. Y quizás es un poco tarde. Pero lo que no es un poco tarde es para hacer un spike como lo acabo de buscar Frank. A Kucho le sale el ala. Vamos a ver si le aprovecha. Algo precipitado de su parte de intentar hacer el downmash aún cuando tenía el escudo completo. Y quizás logre llevárselo. El dash attack leyendo excelente el rol hacia afuera. Pero lastimosamente no fue suficiente. Lo temió un poco mal. Pero aún hay señales de vida por el que era de los dos. Kucho andó algo precipitado a la hora de hacer smashes. Pero quizás uno de ellos vaya a ser el que le permite traer esto. Juego de nadie. Frank es juego de nadie. Frank no puede volver a meter escudo en un rato más. Veamos si uno de los backers o si un edgeguarding puede ser el que finiquite el stock Frank. Adiós. O si Kucho va a entrar al escenario. Se equivocó en grande a la hora de salir y de compararse. Lastimosamente fue partida de Frank. Un error completo. Y garrafal. Muy incaracterístico de Kucho quien estaba regresando tranquilo al escenario. Pero Frank mira. Capitalizando como debe. Tercer lugar asegurado. Se va a disputar en contra del mismísimo Mecates. Vamos a ver que nos depara el buen Steve de Minecraft contra el Rockman. Haciendo un poquito más de recapitulación. Este es el salty run back de parte de Frank. Puesto que Mecates creo que fue winner semis. Fue el que se lo llevó a losers. Mira. A buscar la venganza. Mira nomás. Tenemos el run back. Tenemos la esperanza. O sea tenemos lo que todos los que nos bloquearon a losers queremos. Chingarnos al vato que pasó güey. Sí, sí. Es lo que sé.